¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ver? El amor que ya ha pasado, no sé, recordar, fui la ilusión de ti, un día lejante, hoy te presento el pasar, no me cuento. ¿Qué te importa que te ames si tú no quieres ver? El amor que ya ha pasado, no sé, recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejante, hoy te presento el pasar, no me puedo transformar.